¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Asis Wall y estoy aquí presente con ustedes para invitarlos al nuevo espectáculo que acabo de inventar que se llama Humor en Cubos. Humor en Cubos es una historia de un clown que se queda dormido profundamente y se desdobla en el sueño y se encuentra con muchísimos cubos y a través de esos cubos puede crear imágenes inenarrables. ¿Saben lo que quiere decir eso? La música es fundamental en el espectáculo. Cada parte del espectáculo tiene música hecha originalmente para que cada cosa funcione. Los movimientos que hace el personaje se sonorizan con instrumentos musicales gracias a que los músicos y yo hemos desarrollado toda una técnica de sincro bufonía que es la manera de sonorizar los movimientos. Los pies suenan, las manos suenan, los ojos suenan... Este es un personaje también clownesco. Yo, como saben, pues soy un clown. Traje mi nariz y me la coloco para que vean que hay algo de relación. Aunque este no es cúbico, es un amigo. Voy a pasar para mostrarles ahora estos otros cuadros que tenemos aquí. ¡Grande! Este otro que se llama Pionero porque es uno de los primeros que se puso a hacer el acordeón en una calle impresionista. Ahí miren conmigo. Y este otro que se llama Tiempo porque es un payaso que se hizo viejo con el paso del tiempo. Miren cubos. No se lo pierdan. Los esperamos en el Teatro Julio Castillo a partir del 6 de agosto y hasta el 25 de septiembre todos los sábados y domingos a las 12.30. Ahorita no se lo vayan a perder porque está divertido.